os voy a contar cuatro formas para generar empatía con las personas que te rodean porque a los consultores y los facilitadores a veces se nos llena la boca de esas palabras tan bonitas como la motivación el liderazgo la empatía también y esas cosas que aunque suenan preciosas son difíciles de trasladar a la vida real a vuestra actividad profesional de todos los días bien los cuatro elementos que os voy a contar provienen de sesiones de mentoring y entrevistas con multitud de managers con los que he tenido la oportunidad de compartir proyectos en estos últimos años a día de hoy te puedo asegurar que estos cuatro elementos son los que más te pueden ayudar a generar empatía con tus compañeros y si diriges un equipo especialmente con las personas con los miembros que forman parte de ese equipo me estoy refiriendo a sus metas como personas no exclusivamente dentro de su labor profesional se puede tratar de aspectos familiares por ejemplo que sus hijos consigan un buen trabajo un trabajo en el cual estén satisfechos y consideren que estén bien remunerados formativos por ejemplo aprender o perfeccionar un cierto idioma de pareja también o por qué no financieros o de realización personal como podría ser acceder a un puesto de mayor responsabilidad dentro de la organización o bien en otra empresa como nos cuenta Dale Carnegie en uno de sus últimos libros una de las formas más poderosas de ayudar a las personas y que ellos sientan también ese apoyo es ayudarles a hacer realidad los retos para eso es fundamental comprender cuáles son los obstáculos a los cuales se están enfrentando para llegar a alcanzar esos objetivos personales por ejemplo si uno de sus objetivos personales en el ámbito familiar fuera ayudar a su hija a establecer su propio despacho profesional como abogada la forma de que supere esos obstáculos o barreras que puede llevarle a ese objetivo podrían ser tales como permitirle una cierta mayor flexibilidad de horarios presentarle a ciertos expertos o personas que podrían ayudarle en ese cometido o incluso aportar algunas ideas propias tuyas ciertas ideas que para poder establecer emprender esa nueva empresa pues le pudieran ser de utilidad si aún no te has suscrito te proponemos que lo hagas que le des al like te recordamos que todas las semanas estamos publicando vídeos similares a este curiosamente este es uno de los principales aspectos que más le cuestan a los managers reconocer dentro del perfil de sus colaboradores y te podemos asegurar que es uno de los más importantes para llegar a conocerles bien y en este aspecto te podemos asegurar que hay realmente para todos los gustos leer, salir con los amigos, dibujar, cocinar, hacer deporte incluso, qué sé yo, golf o pádel o simplemente tumbarte en el sofá a ver tu serie preferida o una película yo en parte soy uno de ellos si recuerdas otro de los vídeos que publicamos en este canal es posible identificar el perfil de relación de las personas fijándose en cómo se comportan en un contexto habitual, personal o profesional ese perfil es conveniente tenerlo en cuenta para ser capaz de establecer, de llegar a una relación más provechosa claro, piensa que lo que realmente es absurdo es tratar de cambiar a las personas desde el primer momento que entablamos una relación con ellos en lugar de alguna manera tratar de adaptar nuestro propio perfil a su forma de entender la realidad todos tenemos nuestro perfil predominante por ejemplo, si uno de tus compañeros es de perfil conductor pues ya sabes que va a necesitar un ámbito de autonomía mayor que va a estar bastante orientado a objetivos a corto plazo y que en determinado momento te puede resultar incluso demasiado franco demasiado directo a la hora de expresar sus mensajes con lo cual sabes que adaptarse a su estilo de relación en este caso te va a exigir una cierta paciencia y si eres su manager además tratar de compatibilizar sus objetivos personales con los del equipo u otras personas de similar perfil pero bueno, también puedes pensar que cada uno somos como somos y ahora te dejo que pienses tú si realmente conoces estos cuatro aspectos de las personas que te rodean por cierto, ¿te has suscrito ya al canal? bueno, si queremos manejar estos cuatro elementos de la empatía no solamente porque seamos unas personas maravillosas sino sobre todo porque te ayudará a tener unas relaciones más provechosas más satisfactorias con personas que trabajan o se relacionan alrededor tuya y cada una de las cuales pues tiene su propia forma de ver la realidad y tiene su propia vida y como hemos dicho tiene su propia forma de comunicarse si quieres contarnos tus opiniones tus experiencias usando este método te agradecemos que lo hagas escribiendo en los comentarios de este mismo vídeo hasta muy pronto ya sabes que todas las semanas publicamos vídeos parecidos a este para ayudarte a que mejores tus competencias personales y y y